Mi Catecismo Parroquial Conociendo a Jesús Divino Tema 17 La Cuaresma Nuestra Madre, la Santa Iglesia, nos enseña y propone todo un año litúrgico Para vivir nuestra fe La Cuaresma es un periodo dentro de este año litúrgico Que nos invita a la oración, penitencia y ayuno Además, nos lleva a la conversión del corazón Y de preparación para celebrar la vida, muerte y resurrección de Jesús La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza Y se prolonga durante los 40 días posteriores Hasta llegar a tres días importantísimos de la Semana Santa Llamados Triduo Pascual Pero veamos qué es cada uno de estos conceptos que hemos mencionado Pues en cada uno de ellos hay mucho que aprender A nuestra Iglesia la llamamos Santa Madre Iglesia Porque nos educa y guía para vivir nuestra fe en Jesucristo Todos somos la Iglesia En la Iglesia hay personas más avanzadas en la fe y en los conocimientos Ellos nos comparten, nos educan y nos enseñan las cosas de Dios Ellos son nuestros papás, nuestro obispo, sacerdotes, catequistas El año litúrgico se compone de los periodos de tiempo Que nuestra Iglesia nos propone para vivir cada momento ocurrido En la vida de nuestro Señor Jesucristo Estos periodos de tiempo son épocas En las que la Iglesia nos invita a reflexionar y a vivir De acuerdo con alguno de los misterios de la vida de Jesús Comienza con el Adviento Luego viene la Navidad Epifanía Primer tiempo ordinario Cuaresma Semana Santa Pascua Tiempo Pascual Pentecostés Segundo tiempo ordinario Y termina con la fiesta de Cristo Rey Cada año litúrgico Podemos vivirlo con gran interés Renovando todo lo que Jesús vivió Y quiso realizar para nosotros Junto con todos estos momentos También vamos recorriendo nuestro calendario civil El que conocemos Que inicia en enero Y termina en diciembre En el caso del calendario litúrgico Inicia con el Adviento Ya sea El último domingo de noviembre O el primer domingo del mes de diciembre Y termina en noviembre Y termina en noviembre Con la fiesta de Cristo Rey La cual se celebra el último domingo del año litúrgico Para nosotros los católicos El año litúrgico es muy importante Lo recordamos y asistimos a nuestra iglesia Para unidos a ella Acompañar y agradecer a Jesús Por todo lo que él vivió El tiempo de la cuaresma Rememora los 40 años Que el pueblo de Israel pasó en el desierto Con todo lo que implicó en fatiga Lucha Hambre Sed Sed Y cansancio Mientras se encaminaba Hacia la tierra prometida Pero al fin El pueblo elegido Gozó de esa tierra maravillosa Que destilaba miel y frutos suculentos También para nosotros Como lo fue para los israelitas Aquella travesía por el desierto La cuaresma Es el tiempo fuerte del año Que nos prepara para la pascua O el paso de la muerte a la vida Y que termina el domingo De la resurrección del Señor El acontecimiento más importante Del año litúrgico En la resurrección Celebramos la victoria de Cristo Cristo sobre el pecado La muerte y el mal Y por lo mismo La pascua es la fiesta de la alegría Porque Jesús Nos hizo pasar junto con Él De las tinieblas a la luz Del ayuno a la comida De la tristeza De la tristeza al gozo profundo De la muerte a la vida La cuaresma Ha sido, es y será Un tiempo favorable Para convertirnos y volver a Dios Padre Lleno de misericordia Si es que nos hubiéramos alejado de Él Como un hijo perdido que se fue de la casa de su padre Y al extraviarse Y al extraviarse Le ofendió Con una vida indigna Esta conversión se logra Al contemplar Que ante tanto amor Que Jesús nos da Nosotros frecuentemente Lo ofendemos Viviendo nuestra vida sin Él Y contrariando lo que Él quisiera de nosotros Esto nos lleva a confesar nuestros pecados Y reconociéndolos Dios siempre tendrá Las puertas de casa abiertas De par en par Y sus brazos dispuestos a cobijarnos Con una nueva oportunidad Su corazón se le rompe en pedazos Cuando no puede compartir con nosotros Su amor Generoso en perdón Ojalá fuéramos Muchos los pecadores Que valientemente Volviéramos a Dios En cada cuaresma Y siempre Para que una vez más Experimentemos el cielo El calor y el cariño De nuestro Padre Celestial Que gracia es vivir felices En la casa paterna Como hijos en el corazón de Dios La cuaresma sería entonces Un tiempo apropiado Para purificarnos y renovarnos Por nuestras faltas y pecados Que han herido el amor De nuestro Dios Padre Esta purificación La lograremos Mediante las prácticas Recomendadas por nuestra Madre Iglesia Algunas prácticas son El ayuno La limosna Y la oración Penitencia Sacrificio Cada cuaresma Durante cada año litúrgico Jesús quiere que lleguemos Preparados y limpios Interiormente Para vivir espiritualmente La Semana Santa Con toda la profundidad Veneración y respeto Que merece Ayunar de comida y bebida Es agradable a Dios Pues nos sirve para pacificar Nuestro cuerpo A veces tan caprichoso Al fortalecerlo Puede acompañar A nuestra alma En la lucha Contra los enemigos De siempre El mundo El demonio Y nuestros propios defectos Pero Jesús También nos podría sugerir Que evitemos Cosas buenas y legítimas Para reparar Nuestros pecados Tal y como Él ofreció a su Padre Sacrificios A favor de los hombres Podemos ofrecerle Pequeños actos de amor Como ayunar De televisión De diversiones De comer aquello Que tanto nos agrada Y ofrecerle Estos sacrificios Durante este tiempo De cuaresma Por amor a Él Y también por el bien De los demás Este tipo de ayuno Y ofrenda Accesible a todos Es muy grande A los ojos de Dios Pues aunque todos Lo podemos hacer No todos Nos decidimos A realizarlo Con este ayuno Adquirimos Más dominio De nosotros mismos Más amor Y voluntad De nuestra parte A favor de todos Pero ¿Sabes tú Cuál es el ayuno Más valioso Y agradable A Dios Nuestro Señor? Es la entrega Ofrenda Y ayuno A lo que tenemos Acceso a cada instante Nuestra propia voluntad Esto es Ayunar De no hacer Nuestra voluntad Voluntad Que produce Egoísmos Vanidades Orgullos Odios Perezas Perezas Murmuraciones Deseos malos Venganzas Impurezas Iras Envidias Rencores Injusticias E insensibilidad Ante las miserias Del prójimo ¿Y qué significa Este ofrecimiento? Tener la intención De que todo lo que Decidamos llevar a cabo Será Jesús Quien vendrá A hacerlo Junto conmigo Esto es Ayunar De nuestra Voluntad Humana Y permitir Que sea La voluntad Divina Quien obre En nosotros Reinando Su divina Voluntad En nosotros Por lo tanto Todo debe Caminar Hacia la Gloria De Dios Y al hacer Algo En que Estemos Dándole El amor Que no Le hemos Dado Estas Sobras Repararían La deuda Que todos Tenemos Con Dios Haciendo Para Dios Lo que Toda la Familia Humana Debería Haber Hecho Haciendo Todo Unido A su Voluntad Conseguiremos Vivir En Él Lo que Él Hizo Y que Él Lo viva Nuevamente En nosotros Ahora Hablemos Sobre La limosna Pudiera Ser El ofrecer Algo Material Como Unas Cuantas Monedas Que damos A un Pobre En la Esquina Pero La limosna Puede ir Más allá Prestar Ayuda A quien La Necesita Enseñar Al que No Sabe Dar Buen Consejo Al que Nos Lo Pudiera Pedir Compartir Alegrías Repartir Sonrisas Ofrecer Nuestro Perdón A quien Nos Ha Ofendido Y Mucho Más La Limosna Es Caridad Es La Disponibilidad Para Compartir Lo Nuestro Con Prontitud O Darnos Nosotros Mismos Significa La Actitud De Apertura Hacia El Otro Pero La Caridad Perfecta Es Mucho Más Que La Limosna La Verdadera Caridad Es Tener La Intención De Hacer Todo Por Jesús Con Jesús Y En Jesús Finalmente Está La Oración Si la Limosna Era Apertura Al Otro La Oración Es Apertura A Dios Sin Oración Tanto El Ayuno Como La Limosna Son Algo Débil Y Serían Pequeños En La Oración Dios Va Cambiando Nuestro Corazón Lo Hace Más Limpio Más Comprensivo Más Generoso En Una Palabra Va Transformando Nuestras Actitudes Negativas Y Creando En Nosotros Un Corazón Nuevo Y Lleno De Caridad La Oración Es Generadora De Misericordia Caridad Y Amor La Oración Nos Lleva A Convertirnos Interiormente Nos Lleva A Hacer Obras Buenas Por Amor A Dios Y Al Prójimo Adquiriendo Fuerza Para Salir Victoriosos De Las Acechanzas Y Tentaciones Del Mundo Y Del Demonio Al Imaginar La Forma De Orar De Jesús Pensamos Que Él En Todo Momento Se Ponía En Contacto Con Su Padre Para El Cual Vivía Esto Lo Hacía Todo El Tiempo Y Así Eran Inseparables Por Tanto En Esta Oración Hecha Vida Inseparable De Su Padre Recorrían Todos Sus Planes Disfrutaban El Hacerse Presentes En Sus Obras Como La Creación Tanto En Lo Pasado Como En Lo Presente Y En El Futuro Iban A Todo Lo Que Les Pertenece Y Existe De Esta Manera En Su Infinita Sabiduría Ahí En Ese Viaje Realizaban Su Obrar Infinito Misericordioso Providente Conservante Y Más Así Oraba Jesús Por Eso Desde Ahora Nosotros También Debemos Recorrer Hacernos Presentes Ir A Todo Lo Que Existe Girar Inseparables De Jesús Para Orar Con Él Así Como Él Lo Hizo Con Su Padre Llevar Llevar A Jesús A Orar Con Nosotros En Una Oración Común O Sea Girar Es Extraordinario Y No Solo Con Una Oración Que Salga De Nuestros Labios O Que Lo Hagamos Con Nuestra Mente Sino También Con Las Mismas Intenciones De Jesús Al orar Continuamente Con Este Tipo De Oración Girar Jesús Participa Con Nosotros Por Lo Tanto Nuestra Oración Es Mucho Más Agradable Al Padre Cuaresma Pues Es Tiempo Fuerte De Oración Giremos En Jesús Siempre Es decir Desde Hoy Vivamos El Cielo En Jesús Girando Ahora Observemos A Jesús En Cuaresma Cuando Antes De Comenzar Su Misión Salvadora Se Retira Al Desierto 40 Días Y 40 Noches Allí Vivió Su Propia Cuaresma Orando Con Su Padre Ofreciendo A Su Padre El Sacrificio De La Soledad Y La Entrega Ayunando Para Después Salir Ante Los Hombres Repartiendo Su Amor Su Compasión Su Ternura Su Perdón Primero Primero Jesús Al Retirarse Al Desierto Y Vivir Su Cuaresma Lo Hace Para Rehacer Por Nosotros Nuestras Vidas A Modo Perfecto Y Divino Tal Y Como Dios Quería Desde El Principio Que Fuera Nuestro Obrar Segundo También Lo Hace Para Darnos Su Vida Pone Cada Sacrificio A Nuestra Disposición Para Que Tomemos De Ello Fuerza Y Vida Y Así Contando Con Cada Acto Suyo Podamos Vencer Las Tentaciones De Nuestra Vida Y Alcanzar La Perfección Es decir La Santidad Perfecta Tal Como Él Nos Invita A Alcanzarla Tercero Con Cada Acto Suyo A Nombre De Cada Uno De Nosotros Salda La Deuda Que Teníamos Con Dios Deuda Que Al Ser Pagada Nos Regresa La Posibilidad De Que Dios Padre Nos Vuelva A Llamar Hijos Que Su Vida Única Nos Anime Y Nos Lleve No Solo A Desearlo Sino En Jesús Llevarlo A Cabo Cada Vez Que Vivamos Nuestra Cuaresma Y Siempre Siempre Ofrezcamos En Él Su Amor Su Oración Su Ayuno Y Su Caridad Ahora Sabemos Cómo